inteligencia del estado ya tiene identificados a algunos ex agentes de la policía nacional que fueron depurados y que estarían trabajando para la mala ms 13 y serían quienes dirigieron la fuga de lexander mendoza alias el porquis esos agentes habrían entrenado al comando criminal que participó en la operación de su liberación ejecutada el pasado 13 de febrero en un juzgado del progreso fuentes revelan que luego de un análisis de la forma como portaban las armas uniformes y movimientos tácticos se trata de ex miembros de dependencia de seguridad del estado el día del descargo un falso militar que en su uniforme portaba la insignia del grado de mayor del ejército fue quien dirigió la operación y el juzgado se presentó ante dos de los policías militares que daban seguridad al porquis pidiéndoles que entregaran sus armas por lo que los verdaderos militares acataron la orden creyendo que se trataba de uno de sus superiores fusina está tras la pista del porqui mediante seguimiento de llamadas telefónicas que el cabecilla de la ms 13 ha realizado sus familiares las autoridades también investigan si hay involucrados operadores de justicia y apoderados regales las operaciones se centran en sectores montagrosos en san pedro sur la empresa te da incluso en el sur del país toda la logística tecnología incluso drones se está empleando para encontrar a la hora criminal más buscado del país